¿Qué tal familia de Como Dice el Dicho? ¿A qué propósitos tienes para este 2018? Volver a viajar, el año pasado hice un viaje muy bonito a Canadá, a Vancouver. Volver a producir teatro, el año pasado produje dos obras de teatro de 15 minutos. Entonces este año vamos por por lo menos unas cuatro. ¿Cuál a tu perspectiva y en general es la carta más alta de estas tres? El Rey. ¿Y te está gustando el personaje que estás haciendo aquí en Como Dice el Dicho? Ahorita ya interpretar a un maestro no villano, sino nada más estricto, es también un reto. ¿Vas a tomar el Rey? Está en medio sin verla, sin verla, no la veas, no la veas. Puede ser estricto, pero puedes tener esa vocación de docencia, ¿no? Una, dos, catorce y vuelta a tu carta. ¿Qué haces por el donativo o eres el socio del club? ¿Qué pasó con el Rey? Los dichos en las buenas y en las malas siempre te acompañan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!